... Seguimos debatiendo en la Antena 3 esta noche, si estamos educando bien hoy a nuestros jóvenes, hoy en día, a juzgar por las escenas que hemos visto antes, parece evidente que no, alguien ha puntualizado aquí que no son evidentemente habituales, pero lo cierto es que los profesores, cinco sindicatos de profesores ayer mismo, Día Mundial del Docente, han firmado un manifiesto reivindicando que se refuerce su autoridad. ¿Pero cómo? Vamos a ver algunas ideas.